La verdad, estamos muy felices de que estén todos ustedes, que hayan venido a compartir este momento, a todos tantos amigos, familia, estamos muy emocionados de verdad, y bueno, quizá algún día la historia continúe. Bueno che, ayúdame, esto era un hecho difícil, y me encanta, me encanta decir así. ¡No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!